Música Arriba de 120, voy por la carretera Voy a alta velocidad, porque un cariño me espera Tengo que llegar temprano Señora, encierra a mi suegra Y por en tus familias, aunque no sea ni pariente Música Soy casado y borracho Le dicen pa' que le deje Le dicen que se fingir, que se engaño a las mujeres Por eso hay que demostrarles Lo que te quiero y me quieres Para que pare el cuento Quieren que el que te lleve Arriba de 120, voy por la carretera Muy alta velocidad, porque un cariño me espera Tengo que llegar temprano Señora, encierra a mi suegra Ahí quedo conocido, compa Como no viejo Le tiramos a ti